Papi yo me siento solera, siento que pierdo la noción Papi yo me siento solera, pégate, pégate, pégate ma Papi yo me siento solera, siento que pierdo la noción Papi yo me siento solera, pégate, pégate, pégate ma Papi, 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 papi Papi, tú me tiendes sin calar, después de a pie arreglar Quiero que me dejes más, pa' yo complacerte, ay Papi, tú me tiendes sin calar, después de a pie arreglar Quiero que me dejes más, pa' yo complacerte, ay Papi, papi, tú me tiendes sin calar, después de a pie arreglar Papi, 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 papi me p Nicholano Papi, yo me siento acelerada Siento que pierdo la noción Papi, yo me siento acelerada Pégate, pégate, pégate ma Papi, yo me siento acelerada Siento que pierdo la noción Papi, yo me siento acelerada Pégate, 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 ma Papi, papi, papi Papi, yo me siento acelerada Papi, yo me siento acelerada Siento que pierdo la noción Papi, yo me siento acelerada Pégate, 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 ma Papi, yo me siento acelerada Siento que pierdo la noción Papi, yo me siento acelerada Pégate, 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 ma Papi, papi Papi, papi Papi, papi, papi Tú me tiendes sin calar, te prendas bien alegrar Quiero que me dejes más, que yo cumplecerte Papi, 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 papi Me tiendes así, papi, papi Papi, papi, papi Me tiendes así, papi Papi, papi, papi Me pido la noción Papi, yo me siento acelerada Siento que pierdo la noción Papi, yo me siento acelerada Pégate, pégate, ven, pégate más Papi, yo me siento acelerada Siento que pierdo la noción Papi, yo me siento acelerada Pégate, pégate, ven, pégate más Papi, 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 papi Me pido la noción Papi, 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 papi Me pido la noción Papi, 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 papi